Hola chicos, estamos en un nuevo video por el canal Hoy les traigo un videito de lo que vendría haciendo esto Mi primer vlog Son las 10 de la mañana Y ahora me tengo que ir a terminar los bolsos Porque a la noche nos vamos a la costa Nos vemos más tarde Bueno chicos, ya estamos de vuelta acá Son las 10 y 20 de la noche Y ahora en un rato, me parece que en media hora Nos vamos a la parada Y ahora nos vemos Bye ¡Hay mayonesa! ¡Mayonesa! ¡Mayonesa! Con el lugar no existe mayonesa ¡Mayonesa! Bueno chicos, ya estamos acá arriba del micro Ahora tengo que hablar un poco abajo Porque igual no hay tantos Miren, no sé si se ve pero por ahí No hay nadie Y ahora, miren lo que puede hacer el asiento Si yo aprieto una perillita de acá abajo Él se va para atrás Pero, ¡ay! no va tan para atrás Ahí está Y esto va re para atrás Y cuando quiero subir para adelante Miren Mucho, mucho, mucho Y bueno chicos Ahora nos vemos en un ratito Cuando todas las luces estén apagadas Va a estar súper bueno Y vamos a hablar bajito Porque va a haber un montón de personas Bueno, ahora nos vemos en un ratito Un bajito Chicos, ahora mi mamita me dejó tomar Vamos a probar la cafetera Y mi mamita me dejó probar un cafecito Deja el vasito No, me manché todo chicos Bueno, mi mamita me dejó probar el cafecito Ay, perdón Qué icuda A ver cómo es el cafecito Miren chicos cómo lo tomo Tenemos un cachito El cafecito Esa es mío ¡Qué boba! No, qué boba, no Eso es un desastre Desastre chicos, desastre Bueno, acá estamos viajando Luki está ahí como Concentrado Con su celu Ay, no sé cuántas horas serán Chicos, ahora voy a subir algo en mi Instagram Espero que estén atentos Así Porque voy a subir algo muy importante Bueno Nada más quería decir así No sé qué iré a subir Pero no tenemos wifi Pero primero voy a jugar un poquito a mis jueguitos Se los mando en la playa, bebetos A ver La única diversión va a ser grabar Está re cheto porque somos los únicos en el piso de abajo Es como Encima chicos, mirá Ostras, hay tele encima Miren Tenemos la tele acá delante nuestro Tipo Si estuviéramos más atrás o arriba Por ahí Perdonen chicos, me llegó un buen ensamio Hubiera sido más difícil ver la tele Además es que tenemos el baño ahí al lado nuestro Sí, lo tenemos ahí al lado Y también hay la cafetera Al lado nuestro también Que ahí puedo tomar un cajocito Así que Todo chill Todo Muy ¿Cómo se dice? Chicos, miren Les quiero mostrar algo Venga, venga, venga ¡Chicos, miren! ¡Me apagaron las luces! Chao, chao, chao Miren, allá están Me voy a re palmar Ay, sí Tengo un re sueño Chicos, sé que no se ve nada Espero Ahí está Ahí me veo un poquito Y bueno Yo te alumbro Sí, gracias Voy a jugar a mi jueguito ¡Dame! ¡No! ¡Me apagaste el celu! Bueno, dale ¿Qué ibas a decir? Eh, mis cosas Que acá está súper lindo Y ahora les voy a mostrar un sketch Ahora me voy a acostar Y en un ratito Si quiere Bianca que va a estar un poquito despierta Me va a afirmar Y me va a hacer una broma No, no voy a hacer Miren, chicos Mostralla, mostralla Está re azul ¡Guau! Está azul A ver, manquen que pongo el flash Ahí va mejor Bueno Eh Si Lucas se duerme Y yo se iba despierta Voy a Igual yo no me voy a dormir Es obvio Voy a hacerlo pasar el ridículo Y lo voy a molestar mientras duerme Igual yo no me voy a dormir Es obvio Y lo voy a molestar Y voy a filmar Cómo me putea Y me Grita Escucha Yo no putea a nadie Yo no putea Bueno Nos vemos más tarde ¿Vale? 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 ¿Vale?